Y entre proyectos, eventos y premios no podía faltar un espacio dedicado a la solidaridad. Como cada mes de diciembre, Rico ha celebrado su mes solidario en el que todos sus colaboradores se unen por una causa. Dentro del pilar de responsabilidad social corporativa, Rico se ha marcado el reto de llevar la transformación digital a las escuelas. Un reto que irá más allá de algo puntual, ya que Makers by Rico durará todo el año. Rico, en colaboración con Ayuda en Acción, donará 11 impresoras 3D a 11 centros escolares repartidos por el territorio español y ofrecerá formación a sus docentes. Así es el proyecto Makers by Rico, que busca capacitar a los jóvenes más desfavorecidos con la última tecnología 3D, formándoles en un sector con gran futuro y contribuyendo así a reducir la brecha digital. En lo que es el programa Makers by Rico, nosotros queremos introducir lo que es la educación en valores y la perspectiva de género. Para nosotros, la tecnología puede ser una herramienta de cambio social y puede solucionar retos que están presentes en estos centros, dada la alta vulnerabilidad y el alto porcentaje de familias en riesgo de exclusión que tenemos en estos centros. Gracias a la donación del lote de Navidad, el euro solidario en la compra de la lotería, la participación en los desayunos solidarios o la compra de la sudadera solidaria, has contribuido a que el reto sea ya una realidad. La iniciativa de Rico para reducir la brecha digital entre jóvenes me parece muy buena idea y especialmente en institutos como el nuestro, donde sin estas iniciativas no sería imposible tener impresoras 3D y por tanto cerraríamos puertas a nuestros alumnos, especialmente aquellos alumnos en que tienen potencial para desarrollar en este campo, ya sea laboralmente o en su tiempo libre. Todos los colaboradores han hecho posible este reto. Ahora es el turno de los voluntarios de Rico, que darán valor a la iniciativa formando a los profesores de las escuelas durante el primer trimestre del 2017 y ofreciendo acompañamiento hasta finales de año. En el caso de Maker Life Rico, este año es especial y estemos muy ilusionados porque estaremos durante los 12 meses del año ayudando a estas 11 escuelas a implementar la tecnología 3D en las aulas.